Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Simple Talks. El día de hoy, mi nombre es Diego Poblete, fundador de Inversión Simple. Y el día de hoy vamos a hablar del impacto de la vacancia del presidente Perú en la economía peruana y en las inversiones en general. Y para hablar de este tema, tenemos a Gonzalo Chávez, economista, profesor de finanzas de la UP, y que ha tenido experiencia trabajando en el Banco Central Reserva de Perú, viendo la parte de inversiones. Y aparte también, seguro me hizo buenos artículos de él en el blog de Inversión Simple, increíbles, hablando de economía, inversiones, un poco de todo en verdad. Un crack. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, como habrás visto, estamos en una sesión un poco complicada, en verdad, y quería aprovechar este... este Simple Talks para poder tener más o menos un panorama de qué podríamos esperar en la economía, justamente dado a toda la situación que está pasando el Perú con el Congreso, con la vacancia del presidente y nuestras inversiones, ¿no? Dicho eso, de repente podríamos comenzar, Gonzalo, presentándote, explicando un poco tu trayectoria, y de ahí entramos un poquito más a ese tema. Sí, claro. Bueno, te cuento un poco sobre mí. Mira, yo estudié economía en la Pacífico, y de ahí estuve trabajando bastante tiempo en el Banco Central, y mi enfoque era principal ver inversiones, ¿no? Y dentro de inversiones era bastante enfocado en la parte macroeconómica. Yo seguía mucho la economía de Estados Unidos y en general de países desarrollados. Y dentro de experiencias se veía bastante todo el tema de cómo los factores políticos y económicos terminan afectando a todo un país. Y de esa experiencia puedo rescatar muchas cosas que claramente en Perú ahora están pasando, que es un riesgo político, es un tipo bastante común de riesgo, y cómo esto se ve reflejado en el precio de las acciones o en el ambiente de la economía en general. Buenísimo, buenísimo. Sí, creo que es justamente lo que necesitamos. Así que, bueno, Gonzalo, te doy ahí, te doy la palabra para que libremente nos expliques un poco cómo es la situación. Sí, mira, a ver, vamos a hablar de dos hechos principales, ¿no? Creo que primero es importante enfocarnos en qué es lo que ha pasado ahorita. O sea, lo que ha pasado en esta última semana es literalmente la vacancia de Vizcarra, que genera un riesgo político bastante alto en el país, ¿ok? ¿Y por qué lo genera? O sea, ¿qué es lo malo sobre la vacancia de Vizcarra? Fuera de que te guste Vizcarra o que te guste Merino o no, la parte importante, la fuente de todo el riesgo y la incertidumbre que se ha generado es si es constitucional lo que ha hecho el Congreso al vacar a Vizcarra. Yo creo que ese es el punto clave que es importante recordar, fuera de quién está bien, quién está mal. Ese es el punto clave, que trae un montón de incertidumbre, porque eso es lo que genera que no se sepa qué es lo que va a pasar. Entonces, ligado a eso, creo que viene una parte importante que es entender qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué se ha dado esto y por qué este es un tema importante? O sea, primero es importante mencionar que en el Perú es mucho más fácil vacar a un presidente que en otros países. Al solo tener una cámara, es decir, solo el Congreso y no dos cámaras como se tiene en otros países, es mucho más fácil para el Congreso tomar decisiones que afectan directamente al Ejecutivo. Y específicamente para la vacancia, solo se necesitan 87 votos de los 130 congresistas que hay en el Congreso. Entonces, esa es una de las razones que puede hacer que esto sea algo más probable, ¿no? Adicionalmente está el tema de la incapacidad moral, ¿no? Que no queda que la capacidad moral de espacio para que bajo bastantes circunstancias el Congreso pueda abarcar un presidente, ¿ok? Que si es que el Congreso determina que hay incapacidad moral. Estos dos puntos son los que muestran qué es lo que pasó, ¿no? Un Congreso que tiene bastante poder para eso y unas normas vagas respecto a qué viene a ser incapacidad moral es lo que permite que se haya hecho la vacancia a visitar. Lamentable, pero cierto. Lamentable, pero cierto, en verdad. Sí, de hecho no es la primera vez que vemos que va con un presidente en nuestra historia, digamos. Pero, bueno, a menos lo chévere, lo que me ha parecido a mí es que ya se nota que la gente está harta del tema, ¿no? Completamente. Hay gente levantando la voz, hay marchas en redes sociales. O sea, ya veo que hay una nueva generación, me incluyo en esta generación de gente que ya no va a aguantar esta corrupción, estas cosas que se están haciendo, digamos, con muy malintencionadas, ¿no? Con intereses propios y no tanto por los intereses del país. Pero, en fin, ya está hecho. Sí, de acuerdo. Y ahora viene lo siguiente, ¿no? Que es como que, ok, hay mucha gente preocupada por su dinero, sus inversiones. Hay mucha gente que invierte en Perú. ¿Cómo ves el panorama para las próximas semanas, meses, en general, no? ¿Cómo podrías ver la parte económica y la parte de inversiones? Mira, lo que es bastante importante mencionar es, primero, que en la economía todo es integrado. La política tiene una influencia muy fuerte en la economía y la economía es un conjunto donde se ven toda la parte de negocios, cómo viven las personas y la calidad de vida que tienen las personas y también las inversiones. Entonces, al hablar de la política per se, lo que la política está trayendo hoy son dos cosas. Primero, está trayendo toma de decisiones que no buscan lo mejor de los peruanos, para los peruanos, sino están guiadas principalmente por intereses propios. Es decir, lo que ha hecho hoy el Congreso está más guiado en beneficiarse a sí mismos versus lograr algo que es mejor para el Perú. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Primero, que estas normas pueden ser no lo mejor para la economía, que es un factor. Y el segundo es que traen una altísima incertidumbre en el mercado. ¿Qué viene a ser la incertidumbre? Simplemente no sabes qué es lo que va a pasar. Y a nadie, absolutamente a nadie, le gusta la incertidumbre, ¿no? Y esto es un impacto que comienza a afectar en la economía, ¿no? O sea, una persona dice, bueno, yo me voy a comprar un DEPA justo en esta semana, probablemente mejor espero a que pase esto. Igual, un empresario puede decir, bueno, yo iba a invertir y contratar a dos personas más, mejor espero a que pase esto. Y de la misma manera un inversionista extranjero, uy, yo iba a invertir 100 millones de dólares en Perú, mejor espero a que pase esto. Todo esto se refuerza con un círculo vicioso que al final termina afectándonos a todos. Así se ve a este alto nivel, ¿no? Es decir, el inversionista que no quiere invertir, la persona que no quiere comprar su casa, y el empresario que no quiere contratar a alguien, todo se va reforzando, porque ese empresario que no contrató a alguien, hay una persona que tiene menos salario que al final va a gastar menos también, y termina afectando a la economía como un todo. Entonces, la incertidumbre tiene un efecto real y tangible en la economía, que es literalmente afectar y retrasar la toma de decisiones hasta que normalmente haya más claridad en el mercado. Claro. Y dicho eso, también hay muchas inversiones, o sea, no solamente la inversión del peruano que iba a comprar su casa o el empresario peruano, sino también mucha inversión extranjera que se espanta, ¿no? Claro. Y mira, o sea, al final, la economía y las finanzas y las inversiones per se están relacionadas. Es decir, la economía le da información a los inversionistas que reflejan los precios de los activos, y también las inversiones simplemente están guiadas por lo que pasa por la economía. Es decir, es un círculo. Tanto la economía afecta como los precios de los activos, y los precios de los activos afectan a la economía. Lo que está pasando ahora es que los dos de los principales variables, que son las primeras que saltan cuando ocurre un escenario de incertidumbre, porque son, primero, variables que se mueven a nivel mundial, y segundo, variables que son vistas por muchos participantes del mercado, como son el tipo de cambio y el riesgo país, son las primeras que reaccionan, y muestran qué es lo que los inversionistas están pensando. Y es lo que nosotros hemos visto ahora, ¿no? Hemos visto cómo el tipo de cambio ha demostrado una depreciación del sol consistente, que se ha acelerado con esto, y cómo el riesgo país, que ahí podemos hablar un poco más sobre eso, también ha aumentado. Estos dos indicadores que dicen que los inversionistas tienen menos fe en el Perú, o simplemente están sacando sus inversiones hasta que la incertidumbre disminuya. Claro. Gonzalo, hablando del porcentaje de riesgo país, ¿puedes indagar un poco más en eso? ¿Es un porcentaje o un puntaje que se le da a cada uno de los países, y lo ve todo el mundo, o algo así? Sí, mira, el riesgo país, de la forma más fácil de medir, porque hay diferentes formas de considerarlo, es la diferencia entre la tasa de interés que tiene que pagar un bono del gobierno americano, versus un bono de los países, de algún país. En el caso del Perú, es la diferencia entre lo que te rinde un bono del gobierno peruano, versus un bono del gobierno americano. ¿Y qué es lo que te dice esto? O sea, si lo vemos ya de una forma bastante simple es, ¿cómo se financia el gobierno? El gobierno, como cualquier persona o entidad, necesita dinero para hacer proyectos, y en general sacar el país adelante. Lo que está pasando es que simplemente ahora, si el gobierno quiere endeudarse más, va a ser más caro, porque la tasa de interés que le está cobrando el mundo, es mayor. Claro. O sea, quiero saber todo el camino desde ahí, cómo llega al bolsillo o a la inversión del peruano, ¿no? Entonces, digamos, el Perú quiere pedir un préstamo al extranjero, entonces le va a salir más caro, porque va a tener que pagar una tasa mayor de interés. Sí. ¿Correcto? ¿Qué efecto directo? O sea, ¿qué sigue ahí? En el sentido de la cadena. Es como que eso causa qué, que causa qué, que al final llega a nosotros. Porque Perú tiene reservas, o sea, al final le va a salir más caro, pero eso, ¿qué hace? ¿Sube el tipo de cambio directamente? Y al final todo se vuelve más caro para nosotros. Eso es lo que estoy tratando de un poco de entender cómo llega a la persona común y corriente, ¿no? Claro. A ver, empecemos por la parte del, o sea, el tipo de cambio es una variable bastante importante, que ahí podemos hablar un poco más sobre eso. Empecemos con el riesgo país, ¿ok? El riesgo país es un indicador, como te digo, es un indicador que muestra cuál es la confianza que tienen los inversionistas extranjeros sobre el país. Desde la perspectiva de Perú, el Perú es un país, se financiaba una tasa, digamos, un número 2%, y ahora se financia una tasa de 3.5%, ¿ok? Por decir dos números. ¿Qué es lo que significa esto? Significa de que va a tener que pagar mayores intereses, que es dinero que está saliendo al final de los peruanos, porque nosotros somos los que tenemos que financiar esto. O sea, nosotros somos los que con nuestros impuestos creamos los fondos que tiene el país, y estos fondos van al final, tanto para inversiones directamente, pero mucho va para pagar la deuda de los financiamientos que tienen. Todos los países del mundo tienen deuda, pero nosotros tenemos que pagar más. Entonces, una forma directa es esa, ¿no? Ya te entendí. Entonces, los peruanos seguimos pagando impuestos, y se va a hacer menos con eso, porque se está pagando más que todo deuda más alta. Exacto. Esa es una señal, ¿no? La otra es que no es per se por el aumento del riesgo país, pero sí puede ir ligado a esto, ¿no? Que es un inversionista al invertir en un país. Imagínate que yo soy un inversionista que estoy en Londres o Nueva York, y tengo un billón de dólares para invertir. Normalmente, estos inversionistas se rigen por normas que van ligadas a, uno, el rating del país, que el rating del país depende del riesgo país. O sea, si el país es triple A o W, o sea, qué tan seguro sea la deuda de este país, está muy ligado al riesgo país. Entonces, ese inversionista dice, mira, yo puedo, en mi portafolio de inversión, puedo invertir una parte a todos los países que tienen este nivel de, como diríamos, de rating crediticio, slash riesgo país. Si la deuda del Perú se continúa deteriorada, deteriorando, por algunos factores como el riesgo político, eso va a ser que ya tal vez, ni siquiera, así quisiera invertir en Perú, no pueda. Porque sus requisitos de inversión no le permiten. Claro, claro. ¿Qué eso significa? Claro, si yo iba, si Perú iba a construir una minera, que iba a ser el 5% de los impuestos que iba a capturar el Perú, que iba a recolectar el Perú durante los próximos cinco años, y que iba a generar mil empleos, ya no va a pasar. Claro. Y ese es un efecto indirecto también que la incertidumbre política le genera a la economía. Fuerte, fuerte. Y cuando hablamos de estos ratings, y me dices que ciertas instituciones ya no pueden invertir, aun así quisieran, es porque tienen ciertas regulaciones, imagino. Exacto. Y te doy clara mi ejemplo, mi ejemplo trabajando en el Banco Central. Yo cuando invertí en el Banco Central, tenía un límite de riesgo. Y si alguna empresa bajaba de ese límite de riesgo, o alguna entidad bajaba de ese límite de riesgo, yo tenía que vender la posición. Así me parece que pudiera incrementarse o no, es simplemente porque como miden a estos inversionistas, les dan ciertas restricciones sobre el tipo de riesgo, y activos riesgosos a los que se pueden exponer. Y eso es literalmente lo que pasa. Y eso se ve reflejado también, como habíamos conversado, en el tipo de cambio. Sí, claro. También en las acciones de bolsa, ¿no? O sea, el día que abarcaron a Vizcarra, por ejemplo, Crédito bajó creo que el 26%, Intergolfo un 8%, o sea, cifras muy fuertes, en verdad, hablando de las empresas peruanas en general. Claro, y eso es guiado porque lo que hacen los inversionistas extranjeros normalmente no invierten en una o dos acciones de Perú, sino invierten en un conjunto de acciones, en un paquete, que incluye un conjunto de acciones de Perú. Entonces, cuando ellos venden, no es que venden una más que la otra, sino venden probablemente todo. Claro. Y eso es lo que refuerza este efecto. Ah, ya. Ok, ok. Sí, pues tiene mucho sentido. Ya, con eso creo que me quedó, súper claro de cómo al final nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Hablemos del tipo de cambio que me comentaste, que lo ponemos a cargo como tema aparte. Sí. ¿Cómo afecta el tipo de cambio y podemos esperar de que siga subiendo en un futuro cercano? A ver, primero, sobre predicciones del tipo de cambio, es muy difícil hacer una predicción sobre el tipo de cambio pero tú sabes que yo tengo bastante experiencia trabajando en tipo de cambio, tanto como trader, como el tiempo que estuve en Cambista y es muy difícil. En realidad, es muy difícil poder hacer cualquier predicción del tipo de cambio. Yo lo que sí diría es que el tipo de cambio lo que está reflejando es que la primera reacción que tiene el tipo de cambio es que los inversionistas o capitales extranjeros que están en el Perú, algún porcentaje se está yendo. simplemente porque desea dejar de invertir en la moneda o simplemente porque desean, porque ven que el mayor riesgo que está generándose no les compensa la exposición que ellos tienen en el Perú. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? O sea, este es un indicador de que desde afuera no se está viendo tan bien la economía peruana o la situación peruana versus antes. Sobre qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, el tipo de cambio es una variable que depende de muchos factores y es prácticamente imposible de predecir. Depende tanto de la economía peruana como de la economía americana. Es decir, solo viendo la economía peruana tú no puedes lograr predecir qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Pero lo que sí podemos decir es que si nosotros creemos que esta situación va a seguir empeorándose, ya depende del view de la idea que tenga cada uno, si eso es la situación, puede ser que se siga deteriorando porque eso va a generar que más gente, más inversionistas comiencen a sacar sus capitales dentro de nuestro país. Haciendo la salvedad que el Banco Central tiene como rol disminuir la volatilidad de la moneda, ¿no? Esa es una parte bastante importante que el Banco Central interviene no para disminuir la dirección. El tipo de cambio se va a depreciar, el tipo de cambio se va a seguir depreciando. Pero lo que el Banco Central frena y lo que es su misión es frenar la velocidad. Es decir, si el tipo de cambio se va a seguir depreciando, no va a ser así, sino va a ser así. Y Gonzalo, ¿qué acciones puede tomar el Banco Central de reserva como para controlar eso un poco, para que no se dispare muy fuerte? O sea, en tu experiencia has visto, lo digo como para estar adentro a las noticias y ver y decir, no sé, el Banco Central decidió hacer esto y decir como que ya, uff, están haciendo algo al respecto, ¿no? Como para ir buscando un poco esa solución. Sí, o sea, el Banco Central lo que hace es directamente interviene en el mercado cambiario, comprando y vendiendo dólares. Ese es el principal mecanismo que ellos utilizan. Y creo que también es el más fácil de entender, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene reservas y para el PBI que tiene Perú son reservas que están bien posicionadas. Sin embargo, han sido afectadas por el COVID y esta situación implica que el Banco Central tenga que intervenir más. Pero hoy, afortunadamente, gracias al trabajo que se ha hecho en esa institución por varios años, nos encontramos en una posición sólida para enfrentar escenarios de crisis. El único problema es que se han juntado dos crisis a la vez. Y esta es una de las razones por las cuales yo creo que el Congreso ya no está buscando lo mejor para el país y no está buscando sus propios intereses. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, básicamente, al final, el Banco Central lo que hace es compra dólares para poder mitigar esto y que los sólidos no se disparen. Sí. Y yo lo he visto. Yo no he estado directamente metido en esa parte en el Banco Central, pero sí conozco gente que ha estado y el rol es ese, ¿no? Ellos, al final, tienen un comité que decide, dependiendo de cómo se movió qué tipo de cambio y qué cosas han pasado, si es que es conveniente intervenir o no. Y ellos intervienen y las personas que están en el mercado ven, oye, alguien está comprando y dicen, este debe ser el Banco Central. Ok. Ahora, yendo a la parte ya de las personas en sí, de las inversiones, de la persona, del inversionista común y corriente que de repente tiene acciones en empresas peruanas, que de repente está pensando si comprar o vender dólares, por ejemplo, si está pensando en comprar una propiedad. No sé si tienes por ahí alguna recomendación que quisieras darles. Sí, a ver, primero, la primera recomendación que es algo que se comienza a preguntar bastante ahora que el tipo de cambio se mueve tanto, es si conviene comprar o vender, ¿no? ¿Cuál es la dirección del tipo de cambio? O sea, mi primera recomendación que ahora vamos a conversar sobre recomendaciones netamente de inversión y de ahí podemos hablar un poco sobre recomendaciones políticas. En inversiones, la primera es no te expongas al tipo de cambio. Es decir, si tú tienes tus ingresos, si tus gastos son en soles, ten tus ahorros en soles. Si tú tienes gastos en dólares o tienes salidas en dólares o tienes una deuda en dólares, probablemente ten dólares. Lo que tú tienes que buscar como persona natural, no inversionista profesional, es que tus ingresos y gastos estén de una forma que si el tipo de cambio se mueve no te afecte de sobremanera. Y ese es porque, como les digo, si alguno de ustedes puede predecir el tipo de cambio de forma que hace consistentemente dinero, renuncien a lo que sea que estén haciendo y dedíquense a hacer eso porque en realidad nadie lo puede hacer. Entonces, mi primera recomendación sería eso, asegúrense de que el tipo de cambio no los afecte. Si tienen salidas en dólares, tengan dólares. Si tienen salidas en soles, tengan soles y manténganse así. Claro, o sea, porque imagino y lo veo, hay sobre todo los traders de Forex o hay gente que quiere de alguna manera ganar el sistema de manera rápido y dice, ya, está subiendo el sol entonces voy a comprar todos los horas posibles porque va a seguir subiendo y me voy a beneficiar. Pero al final es un poco jugar con fuego como dices, ¿no? Porque realmente mañana el banco de reserva puede hacer una acción y el sol otra vez se vaya a bajar, digamos, ¿no? Exacto. Y eso ha pasado. O sea, no es algo que podría pasar, sino ya ha pasado antes incluso con empresas y con empresas que tienen profesionales que ven tipo de cambio que decidían exponerse a que el dólar se iba a seguir apreciando. Por ejemplo, pasaba lo contrario y todas las empresas reportaban pérdidas. ¿Por qué? Porque no estuvieron, no tuvieron este match, no estuvieron calzadas entre sus ingresos, entre sus entradas y salidas en la misma moneda. Como yo te digo, es la primera recomendación que eso es, hoy que hay alta volatilidad en el tipo de cambio, pero en general siempre. O sea, no se expongan al tipo de cambio. Claro. Y ya, no se expongan al tipo de cambio y eso lo haces manteniendo una parte en soles y una parte en dólares. Si tienes deudas en soles, lo pagas en soles, mantén tu moneda en soles. Si tienes tu ingreso y deudas en dólares, mantén todo en dólares y que no traten de ganarle el sistema pues comprando y vendiendo. Exacto. Buenísimo. Buenísimo. Ya, buenas. Entonces, eso es en cuanto a el tipo de cambio y la relación sol-dólar. Sí. En cuanto a, ya pasando el tema de inversiones, ahí, ahí, este, ¿qué recomendación podrías dar por ahí? Ok. Ahí tengo dos recomendaciones. La primera es una que me gusta bastante y lo he mencionado en bastante los artículos que he escrito para Inversión Simple es, piensen en sus activos como un portafolio. Es decir, no piensen en compro X o compro Y, sino piensen en, ok, estos son todas mi riqueza, estos son todos mis activos y cómo yo manejo mi portafolio como un todo y no de manera individual. En función a eso, lo que para la mayoría de Perú no es cierto es que casi todos tus activos, todo el dinero que tienes ahorrado y tu capital futuro, que son tus ingresos futuros, dependen del Perú. Lo cual, dentro de una perspectiva netamente de inversión, significa que estás muy expuesto a lo que vaya a pasar en el Perú. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Si es que tú eres una persona que quiere diversificar tu portafolio, ok, y no estar tan expuesto a lo que pasa en el Perú, es dedica una parte de tu portafolio a invertirla afuera, ¿no? Invierte, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos o invierte en bonos de Estados Unidos, algo que no se afecte tanto, ¿no? O sea, suena un poco a lo, diversifica, no te expongas completamente a lo que viene a ser el riesgo en el Perú. Y, de nuevo, esta es una recomendación que hoy aplica, pero esto es en general, ¿no? Desde la teoría de inversiones es muy importante que alguien no esté sobreexpuesto a algo. Y si tú estás sobreexpuesto a Perú, probablemente te conviene invertir un poco afuera. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, es un momento bien riesgoso, en verdad, en general, pues, ¿no? Yo creo que si tienes acciones de alguna empresa conocida en Perú o si tienes bienes raíces, hasta el tema de bonos, en general, hay tanta desentudumbre que ahorita es volatilidad, puede bajar, puede subir, pero yo creo que dada la tendencia y por lo mismo que habías mencionado en certidumbre, más gente está saliendo, entonces, es más probable de que baje, ¿no? Yo, yo personalmente, felizmente, tengo muchas acciones, por ejemplo, en el extranjero y por ese lado no me ha afectado mucho la crisis de Perú. Sí me está afectando la otra crisis, la global, del coronavirus, en algunas acciones, pero parece que se está recuperando felizmente, pero igual, yo también creo que daría esa misma recomendación. Si puedes diversificar entre cosas en Perú y en el extranjero, mejor, ¿no? Exacto. Y de ahí, un tema que creo que nos habíamos olvidado de mencionar sobre el riesgo país, es que el riesgo país, o sea, la tasa a la que el Perú se endeuda, al final define muchas tasas de la economía. Es decir, la tasa, si tú vas a tomar una hipoteca hoy día, y el riesgo país se incrementa de hoy a diciembre, es probable que en enero la tasa a la cual tú tomes una hipoteca termine siendo mayor. Es decir, el riesgo país al final tiene un impacto en todas las tasas de la economía y eso podría hacer que endeudarte en el futuro, si es que el riesgo país sigue aumentando, sea más costoso. No solo para el país, sino también para los peruanos que participan dentro del sistema financiero. Claro, y tiene lógica, ¿no? Y corrígeme, estoy equivocado, Gonzalo, pero a ver, los intereses para Perú suben. Entonces, si se endeudan, van a tener que pagar más. Y la única forma de que ellos puedan compensar para pagar ese interés alto es cobrándole, o sea, que los bancos le cobren ese mismo interés alto a los mismos peruanos. O sea, no es directamente la relación, porque no es que los bancos compensan esa mayor tasa de interés, pero lo que sí, como sí funciona, los bancos tienen sus modelos de tasas de interés y estos modelos de tasa de interés dependen de muchas variables, pero una de ellas es la tasa de los bonos del gobierno americano, del gobierno peruano, que esa es como más o menos la base a la que ellos les van sumando otros factores. Si tú le sumas incertidumbre política y este aumento en las tasas, las tasas de préstamos se suelen incrementar. Entonces, si ustedes hablan con sus sectoristas bancarios para tener un préstamo hipotecario, un préstamo automovilístico, y les preguntan ¿qué va a pasar de acá a unos meses, una semana? Dicen, bueno, si el riesgo país se sigue aumentando y las tasas siguen incrementándose así, probablemente los préstamos van a ser más calos. Va a haber una tasa mayor. Claro. Claro, sí, está fuerte. Está fuerte el tema. Ahora, ¿cuál es tu opinión en cuanto a oportunidades que se pueden aparecer? Es decir, en muchas ocasiones una crisis representa oportunidad, ¿no? Digamos que los stocks bajan muchísimo, las propiedades bajan muchísimo también, ya que no hay gente comprando. Entonces, para un inversionista que tiene cash en mano, de repente podría presentarse como una buena oportunidad también. 100% de acuerdo. Creo que justo estás dando en el clavo con lo que iba a ser mi última recomendación de inversiones, que es no se dejen llevar por sus emociones, ¿no? Al final, una de las cosas que diferencia a un inversionista exitoso es poder ser lo más racional posible al momento de decidir invertir. Y en línea con eso, lo que tú dices es muy clave, ¿no? O sea, muchas personas cuando ven que todo se está cayendo deciden vender. Que como tú lo mencionas mucho y yo también lo he mencionado en los artículos, es probablemente de las peores cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que tú tienes que hacer ahora como inversionista que tiene cash en tu bolsillo es ver oportunidades, porque van a aparecer. Como tú dices, ¿no? Entrar en el momento donde los precios se encuentran más bajos porque muchos han tomado decisiones emocionales, es probablemente los mejores momentos para invertir. Y si bien el mercado se está cayendo y eso es negativo para la economía, si nosotros creemos que podemos hacer un cambio y sacar esto adelante, puede ser que sea un buen momento para comprar. Tal cual, tal cual. No, completamente de acuerdo, en verdad. Que es un poco lo que pasó con la AFP cuando salió el tema de la AFP que podía sacarla, ¿no? Que la gente quería retirar su AFP en el peor momento posible, cuando estaba más bajo, sabiendo que se podría recuperar. Y de hecho, creo que ya está muy cerca si es que no ya se recuperó el precio inicial. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Si se aparece en la oportunidad, que puede ser, si tienes cash en mano, ahí podrían salir cosas chéveres por ahí. 100% de acuerdo. Sí, 100% de acuerdo. Sí. De ahí, creo que algo que es importante mencionar es ya la parte política en general y yo tengo una perspectiva bastante clara ahí, ¿ok? Cuando uno analiza su riqueza, porque esto siempre lo vamos a ver desde la perspectiva de inversiones, probablemente para nosotros dos, gente que es relativamente joven, que recién está en la primera mitad de su vida, el capital humano es la mayor fuente de riqueza que ellos van a tener. Es decir, más que las acciones, más que tus inversiones, más que lo que vayas a tener, el capital humano es probablemente tu mayor fuente de riqueza. Es el dinero que tú vas a generar en el futuro. Entonces, si tú eres un inversionista, así como te preocupas viendo una acción a detalle y viendo un bono a detalle para ver si conviene invertirlo o no, tienes que preocuparte por tu activo más importante, que es tu capital humano. ¿Y de qué depende de tu capital humano? ¿De qué dependen los ingresos futuros que tú vas a obtener? Dependen de la economía. Entonces, con esa misma minuciosidad que tú sigues un bono o una acción, deberías de seguir lo que está pasando en la política. Porque la política en sí va a tener un impacto en la economía, que va a tener un impacto en tu capital humano, que es tu principal activo al día de hoy. Y para eso, lo que tienes que hacer es, así como haces el estudio de los estados financieros, es entender, entender qué normas están publicando, entender qué es lo que está haciendo el Congreso. ¿Ok? Informarte, poder entender a mayor cantidad qué tan buena es tu inversión y qué tan bien le está yendo. Y algo que podemos hacer nosotros dentro de esto, que no se puede hacer en la parte, tal vez en una empresa, es podemos involucrarnos. No simplemente entender qué es lo que está pasando, sino también poder presentar nuestra voz para que esto vaya de la forma que mayor beneficie a nuestros intereses y en general los intereses de todos los peruanos. Buenísimo, buenísimo. Qué bien que haya mencionado eso, Gonzalo, porque justamente yo me considero alguien que siempre ha sido ajeno a la política en general, o sea, la política peruana. Uno, porque no tenía muchas acciones en Perú, como te había comentado, la mayoría era en el extranjero y al no saber, o sea, digamos dentro de la ignorancia, me daba miedo meterme en una empresa peruana porque nunca sabía qué podía pasar. Y justo lo mencioné también la vez pasada en el canal de Instagram de que es como que no, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener miedo de invertir en mi propio país cuando me encantaría poder invertir en una acción peruana o en la economía peruana y estoy a disposición de estos digamos congresistas o gobernantes que siempre nos ha tocado que son súper corruptos y malintencionados, ¿no? Y me gustó la onda de que ahora todos están tomando una voz o al menos se está viendo, se está sintiendo esa 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 vibra, esa esa voz que dice que ya me cansé y en verdad o sea, me uno a eso, ¿no? Y a lo que voy es que así como yo estoy segurísimo que había muchos peruanos que simplemente eran ajenos al tema en el sentido de que no, la política me aburre, que para qué me voy a meter en esto, que flojera, en verdad no sé nada, yo considero que he sido uno de esos y desde ahí me he enfocado un poco a educarme sobre todo de qué está pasando, cómo funciona el tema y en lo posible lo que voy aprendiendo ir pasando la voz en mi entorno, ¿no? Creo que si hay un granito de arena que se puede hacer de alguien que no sabe absolutamente nada de política, digamos como yo, pero le quiera aportar es de repente tratar de entenderlo y lo que vaya aprendiendo vaya informando en su círculo interior para que otros también vayan agarrando esa onda y se informen mejor porque al final la educación es el mejor remedio a la ignorancia, ¿no? Y creo que si de alguna manera nos vamos educando, nos vamos compartiendo eso, vamos a poder votar mejor, mucho más informados en las próximas elecciones y evitar pues estos problemas que han estado surgiendo, ¿no? No, 100% de acuerdo y como te digo, todos los peruanos estamos invertidos en Perú, tenemos una inversión muy fuerte en Perú y tenemos que tomarlo con esa seriedad, ¿no? Es con la misma seriedad que ves una acción, tú estás invertido en Perú, el 90% de tu riqueza es Perú, tienes que enfocarte en sacar el Perú adelante y tienes que enterarte de qué es lo que está pasando, si está tomando una buena o una mala decisión, como si fuera una empresa y tienes que alzar tu voz para que se haga lo que tiene que ser correcto. Tal cual, tal cual, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Gonzalo. Y bueno, este, en verdad, gracias por tu tiempo, por la explicación, este, creo que es algo que yo necesitaba y estoy seguro que varios otros también, sobre todo para entender cómo funciona toda la parte macro en general de qué está pasando, qué podemos esperar y qué podemos hacer al respecto. Este, no sé si faltó algo que por ahí querías, querías mencionar o ya con eso estamos cubriendo todos los temas. Solo cerrar en línea con eso, o sea, con justo una frase que vi ayer y que creo que aplica mucho a esto, ¿no? Es la forma más común en la que la gente renuncia a su poder es pensando que no lo tienen. Nosotros, todos los peruanos, somos inversionistas en Perú. Tenemos poder sobre nuestra inversión porque nosotros somos los que hacemos el Perú. Tenemos que tomarlo y actuar con esa seriedad y con esa mentalidad. Tal cual. Buenísimo, ¿ah? Gran mensaje, gran mensaje, me gustó. Y sí, es verdad, no podemos hacernos los locos, no podemos pensar de que no somos parte de estos. Si eres peruano estás metido acá. Es más, siendo peruano, viviendo en Perú y en verdad viviendo en el extranjero también, porque de alguna manera tienes raíces acá, tienes familia acá, hay gente que está dependiendo de esto, ¿no? Es más, Gonzalo, tú mismo estás viviendo en el extranjero y estás tomando la leyes de importancia que alguien que vive acá. Entonces, gran ejemplo, en verdad. Y bueno, este, gran cierre, en verdad, y gracias de nuevo, gracias de nuevo y creo que todos nos hemos llevado un buen aprendizaje el día de hoy. Dale, Diego, muchas gracias, como te digo, por la invitación a la entrevista y nada, seguimos en contacto. Un saludo, un abrazo. Cuídate. Cuídate.